Continúa la actuación efectiva de la Policía Nacional, es así que durante el fin de semana se logró la captura de 13 personas por la Comisión de Diferentes Delitos, así como la incautación de alucinógenos y material de guerra. Continuamos con las acciones efectivas para contrarrestar el delito y generar convivencia y contribuir al libre ejercicio de los derechos en el Caquetá. Es así que durante el fin de semana se logra la captura de 13 personas implicadas en la Comisión de Diferentes Delitos, se incautaron 32.146 dosis de alucinógenos, material de guerra, dos armas de fuego ilegales, 160 cartuchos de distintos calibres, tres cargadores, cordón detonante y un arma traumática. Se recuperaron tres motocicletas y elementos varios avaluados en 18 millones de pesos. Se impusieron 120 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y se desarrollaron 58 campañas de educación y prevención ciudadana. Para proteger la vida en Florencia, en distintos operativos, se capturaron cuatro personas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y accesorios y partes o municiones. Portaban dos armas de fuego ilegales, 160 cartuchos de distintos calibres, tres cargadores, cordón detonante y un arma traumática. Frente a la contención del hurto, en Florencia, en diferentes actividades, se logró la captura de tres hombres implicados en hurtos en diferentes modalidades. De igual manera, en Milán, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, se capturó a un hombre que se movilizaba en una motocicleta hurtada. Se recuperaron dos motos más que habían sido hurtadas días anteriores en Florencia y Neiva. En la lucha contra las drogas en Florencia y en San Vicente del Caguán, se capturaron cinco personas que transportaban y comercializaban 32.146 gramos de estupefaciente, evitando que con esta sustancia se siga afectando la salud y la tranquilidad de las familias en el departamento. Agradecemos a la ciudadanía por la información brindada y el excelente comportamiento que contribuye al bienestar y a la protección de los derechos de las comunidades. Exhortamos a seguir denunciando e informando cualquier situación que pretenda alterar la seguridad y la convivencia.